Las críticas de políticos contra la anterior administración luego que se beneficiaron con sus obras y proyectos en sus circuitos han sido muy cuestionados. Posiblemente miles de panameños se han quedado anonadados al escuchar el cinismo oportunista o el cinismo descarado de algunos políticos y también autoridades que lo único que han demostrado ante la faz del país es que son unos aprovechadores del momento. Con cierto estupor vemos como diputados que a través de los años han sido fuertemente cuestionados, que han sido favorecidos con partidas circuitales, que han saltado de un partido a otro aprovechando la coyuntura política y han estado pegados y viajando con cuanto presidente de la república ha pasado por el Palacio de las Garzas y hoy con gran cinismo se atreven a cuestionar. Para nadie es un secreto que casi todos recibieron millones de dólares para sus respectivos circuitos, tal como lo reflejan los informes dados a conocer y hechos públicos en varias ocasiones, y son estos mismos políticos los que tratan de avasallar al expresidente Ricardo Martinelli cuando se la pasaban pegados a él, sonriéndoles a las cámaras de televisión y de fotógrafos de medios impresos. También para nadie es un secreto como estos diputados, algunos de ellos dueños de medios, se beneficiaron con la pauta publicitaria del Estado y hoy se atreven a cuestionar, calificar y denigrar al exmandatario. Pero el cinismo no está solo en los políticos. Hoy vemos también como un ministro de Estado trata de explicar lo inexplicable. Intenta desmentir informes del propio Programa de Ayuda Nacional de que hizo múltiples contrataciones directas para obras. El mismo método que ellos cuestionaron durante la pasada campaña, ahora lo están utilizando. Hasta el propio Contralor actual confirmó que refrendó contratos directos del Mibiot a través del PAN. El cinismo tiene cara de sinvergüenza.